Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Un placer saludarles como siempre en ACM Canal 54. Pues el asunto de las urnas electrónicas, la elección de 2006 y se tocó en el foro número 4 de Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados. Fíjese, aunque dicen los prianistas que ahí estaban, pri y pan de diputados y diputadas, que ellos tienen sus propios foros de Parlamento Abierto, fíjese los invitados. Marco Baños, asesor jurídico del gobernador Cabeza de Vaca, bueno, del candidato Verástegui allá en Tamaulipas, ex consejero general del INE y el coordinador de asesores del INE. Obviamente estaban diputadas y diputados de Morena del Partido del Trabajo. La diputada, desde mi propia percepción, la diputada Susana Prieto Terrazas, fue la que le puso el cascabel al gato. Les dijo, no, bueno, pues es que este INE no da para mucho. A pesar de los rollos que se aventaron ahí, no, que es que debe ser la urna electrónica, es lo que viene, ya debemos confiar. Y luego se sintieron ofendidos, ¿cómo, cómo, cómo? Ofendidos. Bueno, es que Susana Prieto también les dio su estate quieto, porque los conoce, hombre, ¿sabe quiénes están en estos foros? Ahí estaba el PAN, el PRI, debatieron un tema que sí está en la reforma político-electoral. Y sin embargo, parece que no tiene mucha aceptación. Bueno, se trata de un debate abierto. Vamos a la información, mire que está muy, muy interesante, porque pues Santiago, este Francisco Baños, ex consejero general del INE, pues es asesor, le digo, electoral en Tamaulipas, es el que está preparando o ya impugnó la elección en Tamaulipas, aunque tiene contraparte ahí muy fuerte. Ni más ni menos Santiago Nieto Castillo. Escuche usted. Así que las alternativas para transitar al voto electrónico en México se debaten entre posturas que, por un lado, reviven dudas y desconfianza sobre eventuales riesgos de manipulación y fraude, y por el otro, apuestan por aprovechar la tecnología como una ruta para hacer más eficientes los procesos comerciales, abatir sus costos elevados y contar con resultados completos el mismo día de las votaciones, algo que es imposible con el modelo vigente de conteo manual. La construcción del modelo de competencia en México exigió para alejar los fantasmas de los fraudes electorales y proteger el derecho al voto efectivo, la confección de onerosos candados de confianza. La reforma de 2013-2014 fue regresiva en materia del voto electrónico porque no consideró esa modalidad dentro del territorio nacional. En cambio, facultó al INE como única instancia para integrar casillas de elecciones locales y federales sin la posibilidad legal de utilizar medios electrónicos, dando marcha atrás a los avances logrados por institutos locales de entidades como Coahuila, Jalisco y la Ciudad de México. Los costos de la democracia tienen una relación directa con sus candados de confianza, con la instalación de casillas y con el costo de boletas y de toda la papelería que se usa. En 2024 seremos más de 95 millones de mexicanas y mexicanos con derecho a voto y entonces habrá esa misma cantidad de boletas por cada tipo de elección, al menos para las federales más de 300 millones de boletas. En mi opinión, una salida para transitar hacia la auténtica disminución de recursos y austeridad está en el voto electrónico que, pese a utilizarse en varios países del mundo, en México no ha logrado convencer a todos los actores políticos. El voto electrónico, igual que los modelos físicos de votación en papel, no está libre de problemas o eventuales tropiezos. Sin duda tiene buenas y malas experiencias, pero es una alternativa viable si se aplica correctamente y por eso debe analizarse con seriedad un diseño que adopte las mejores prácticas, las escritosas y no las que han salido mal. No debe destacarse como opción para hacer, no debe descartarse como opción para hacer más eficiente el ejercicio del voto ciudadano como una vía para abatir los despliegues logísticos costosos vinculados a la impresión y distribución de millones de boletas. posibilidad para evitar jornadas en las que los funcionarios de casilla inician como hoy a primera hora y terminan de contar los votos al día siguiente. El INE puede aportar información técnica y las y los legisladores valorar la pertenencia de dar un paso más al frente para simplificar todo lo relacionado a conteos rápidos o programas de resultados preliminares que tendrían con voto electrónico cifras precisas prácticamente censales de cada casilla en minutos y no en horas o en días. Bueno, eso dice Marco Baños, ex consejero electoral, actual asesor jurídico del gobierno de Tamaulipas y del candidato Verástegui. La diputada Susana Prieto, vía remota, participó en este evento. Esto fue lo que preguntó. Buenas tardes a todos los compañeros y compañeras. Para mí es un placer escuchar a los expertos que nos han acompañado en la mesa del día de hoy, a las expertas sobre todo que nos han dado datos sumamente importantes sobre todo de su experiencia en los cuatro estados en que ya hay antecedentes y específicamente en el de Coahuila. Agradezco mucho su intervención. Bueno, es para nosotros como diputados muy importante tener conocimiento real de todo lo que ha sucedido y los antecedentes que nos llevan. Estoy completamente de acuerdo con la diputada del Partido Revolucionario Institucional en que debemos fortalecer las instituciones, pero también debe estar de acuerdo ella conmigo que son los hombres y mujeres corruptos los que han echado a perder las instituciones de este país. Por eso es que el derecho que es cambiante y que cae sobre nuestros hombros, nuestras espaldas, los legisladores, por lo menos ahora de la 65ª legislatura, es muy importante que podamos legislar con efectividad para que todo aquello que se ha torcido en el Instituto Nacional Electoral vuelva a su cauce porque precisamente es a los mexicanos y mexicanas a quienes nos ha costado la democracia en este país. Muchos dicen la democracia más costosa del mundo, la del Instituto Nacional Electoral, y robustecer al INE de ninguna manera es perpetuar a los consejeros en los puestos que tienen y sobre todo cuando se ha prostituido su intervención de la forma en que personalmente considero que se ha hecho hasta ahora, en la que hasta en redes sociales, especialmente por ahí con el señor Ciro Murayama, que ya es verdaderamente descarada su intervención en Twitter, ha tomado camisetas partidarias y sobre todo del lado de los neoliberales. Entonces, creo que robustecer las instituciones es trabajo de todos, que en eso coincidimos en un momento dado, considerando que le creo al Partido Revolucionario Institucional que estamos en esto de reformar las leyes para que todo sea más efectivo. Yo quisiera hacer precisamente con base en este análisis de, o sobre todo la premisa de que tenemos la democracia más costosa del mundo, si nuestros expertos han realizado con números, lo que podría ser la confrontación entre el voto que nosotros imprimimos en papel o que realizamos en papel y que tan costoso ecológicamente y monetariamente nos cuesta pues en este país y confrontándolo con las urnas electrónicas que habremos de decir que qué pena que digan que con las urnas electrónicas se acaba la participación de los mexicanos y mexicanas de manera directa en las votaciones. Creo que no estuvieron en la explicación y creo que le quedamos mucho a deber a nuestros expertos. Habría que ponerles un poco más de atención, pero yo sí quisiera saber, porque a los diputados se nos dice, yo me declaro ignorante en este sentido por completo, que es muy costoso el voto mediante urna electrónica o mediante el internet, que es otra cosa completamente distinta. Pero no se nos dice, confrontando los números que tenemos ahorita de los que nos cuesta el Instituto Nacional Electoral, con lo que podría costarnos la introducción del voto por urna electrónica. ¿Es cuánto? Y disculpen los segundos que me pasé. Bueno, ahí tiene usted, Susana Prieto, diputada del Partido del Trabajo, pidió explicaciones de tal forma que se tome en cuenta cuál sería la mejor opción. Una urna electrónica, vamos, la sociedad no está todavía preparada para esto, es un hecho en el país, pero la propuesta puede ser de una manera que no solamente sea la urna electrónica, sino el personal que se tiene que capacitar, la confianza que el pueblo tiene que tener en una urna electrónica, que ya se debatió en este foro, es, pues sí, bastante arriesgado porque no alcanza los niveles de confiabilidad que quisieran. Y obviamente respondió el, pues es coordinador de asesores del INE, Cheque. Es que la pregunta es una provocación jurídica a la cual uno no puede negar cuando se hace, porque justamente tiene que ver con la naturaleza de. Y aquí se hace una explicación, ¿es revisable? Pues sí, pero ¿es revisable los medios aparentes, más no los medios intrínsecos del acto público? Y la pregunta sería, ¿cumple a la hora de verificarlo? ¿Puedes llegar a verificar que el acto fue auténtico? Digo, hay que recordar que la Constitución dice que las elecciones deben ser libres, auténticas y periódicas. ¿Cuál es la naturaleza de la verificación que puedes llegar a tener sobre el acto? Digo, hablando jurídicamente, hablando sobre la parte, ya no… Claro, en teoría de argumentación y en la justificación judicial, claro, pues dices, bueno, con los elementos que me da la maquinita, pues por supuesto que yo llego a la certeza de que ahí estuvo bien, pero hasta ahí puedo llegar. ¿Y qué haces con los otros elementos que tienen que ver con una combinación de cuestiones de carácter político, idiosincrástico, de cómo se fue construyendo ese proceso electoral? Tú no sabes si tú traes resultados, traes competencia muy pareja, lo cual también te puede generar un postelectoral problemático. Es que lo que pasa es que eso es lo que hay que medir cuando uno se mete a hablar de esto, porque son los otros elementos intrínsecos que traen la realización del acto público. Y para que sea válido, pues tienes que reflexionar sobre de ellos. ¿Cómo haces una comprobación oponible ante todos? Y ese es el problema, la oponibilidad ante todos de que existe una verificación que a todo mundo, como dice el tribunal alemán, convenza de que los datos fueron verificables y que ahí están a su disposición para que los vea. Digo, el asunto de los recuentos que estamos recontando entre 35 y el 45 por ciento de los paquetes, dependiendo de la calidad de la capacitación, tiene que ver con eso. Bueno, ahí se rompen todos los elementos de no certeza. Digo, todavía me acuerdo en Campeche, sin mencionar nombres, esa era la teoría de que mis votos ganadores estaban en los votos nuevos, Campeche gobernador. ¿Cómo rompes eso en una elección? De cualquier índice, ¿es cerrada o no cerrada? Y si es cerrada, ¿cómo lo rompes más? Entonces, creo que ahí la pregunta hay que aprovecharla, atajarla y decir, bueno, el grado de justificación válida, intrínseca con el que tendría, sería mucho menor y sería también menos oponible ante los demás. tendría que hacerse uso más de la razón de Estado, de la validez del tribunal per se, que de la razón misma y de la certeza de sus argumentos, ¿no? De la verificabilidad de los mismos. Bueno, esta es el coordinador de asesores de Morena Anteline, Jaime Castañeda Salas, Marco Baños, la diputada Susana Prieto, del Partido del Trabajo, señala lo que es una gran realidad. Si esta reforma hace falta, y si bien el PRI-ANRD se ha parado de pestañas, diciendo que ellos no apoyan estos foros de Parlamento Abierto, pues ahí estaban, ¿eh? El PRI, el PAN y el PRD, incluso Marco Baños, un ex consejero del INE, así como otros personajes, incluso diputadas, diputados de todos los partidos, y si no la van a aprobar, ¿para qué debaten? Ah, es una cuestión a considerar. No es nada extraordinario, pero sí es algo que se tiene que debatir bastante, la confiabilidad de las urnas electrónicas. No tanto la urna en sí, sino quienes las manejan. Y en ese contexto, pues está reprobado el INE, en el aspecto credibilidad, que es lo que debieran tener, para que funcione o para que se acepte. Esto va a seguir, y muy interesantes estos foros, para estar informadas e informados. Amigas, amigos, yo regreso más tarde con más, con más información.